Nueva era llega, mundo en disfraz Mascarada perenne, la iglesia entregará Nueva era llega, mundo en disfraz Mascarada perenne, la iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas ¿Por qué este silencio? Sea por el motivo que sea La verdad es que al papá le han dejado solo Le han dejado solo No sé cuáles son los motivos No sé cuáles son los motivos Pero la verdad es que le han dejado solo Cuando el papá dice en una entrevista Que el sínodo alemán está ideologizado y es elitista El papado será un día Prejuzgado por sus componentes Con la muerte de un papa Comienza el concordato Será la muerte de Benedicto XVI Y el comienzo del sisma alemán El dogma será falseado El sisma alemán Dos corrientes, dos iglesias Hay que salir a anunciar el evangelio Para Vecini Nos va a dar pautas Muy importantes Sobre la actualidad de la iglesia De la iglesia católica Del sisma alemán Y del papa Francisco Soy Rubén y Emergian Y vean este video hasta el final Muchas gracias Comunista La iglesia será mártir La verdadera historia de la iglesia Es la de los santos y mártires Con la primera lectura de los hechos de los apóstoles Se recuerda el juicio del Sanedrín Contra Esteban y su lapidación Al igual que ayer Encontramos hoy A muchos cristianos Perseguidos y escondidos Que buscan caminos nuevos Para ayudar a los hermanos Y por ellos son castigados Por los sanedrines Modernos En Inglaterra la policía Arrestó a esta mujer Por algo señalado como insólito Los motivos de su arresto Fueron estar rezando En su mente Cerca de una clínica abortista En Birmingham En donde la autoridad local Tiene prohibido que la gente Rece o que ofrezca Algún tipo de asesoramiento A mujeres embarazadas Sin embargo La mujer solo estaba parada Sin decir una sola palabra Para la autoridad La sola presencia De Isabel Bauhan Fue motivo para detenerla A pesar de no estar Haciendo algún tipo De propaganda Por su parte Isabel señaló Es una incorrección Aberrante que la policía Me detuviera Me llevara a los calabozos Me registrara Y me humillara Simplemente por rezar En la intimidad De mi propia mente La cristianidad Orará en las catacumbas De las tierras de Jesús La legislación De la zona de censura Pretende prohibir el acoso Que ya es ilegal Y obviamente justificable Pues nadie debería ser Objeto de acoso Pero lo que yo hice Estuvo muy lejos De ser perjudicial Estaba ejerciendo Mi libertad de pensamiento Mi libertad religiosa En la intimidad De mi propia mente Nadie debería ser Criminalizado por pensar Por rezar En un espacio público En el Reino Unido Católicos Protestantes Las religiones Se acercan Como el sínodo alemán Empuja a la iglesia Hacia el protestantismo Cada vez más cerca De un cisma Con insospechadas Repercusiones En toda la iglesia El camino sinodal Que ha emprendido La iglesia alemana La está llevando A convertirse En una secta protestante Para decir Y dice El tiempo Marca el final De los tiempos Nunca mejor dicho El mundo cae Rueda Pero a donde va Normas nuevas En el nuevo papado Normas viejas Retiradas Francisco La ideología De género Es de las Colonizaciones Más peligrosas Es de las Más peligrosas Que existen Francisco A los curas Serla Los protestantes Serán católicos Sin serlo El papa Se alejará De los vaticanos En viajes Y llegará A américa En tanto La humanidad Caerá El camino sinodal Que ha emprendido La iglesia alemana La está llevando A convertirse En una secta Protestante Sin embargo Lo que sucede En Alemania Es solo La punta De un iceberg Que emergió Allí Porque la apostasía Es un fenómeno Que recorre Toda la iglesia Y crece Día a día El santo padre Llamará A sus sacerdotes Para hacerlos Razonar Más Todo será inútil La iglesia Será En caída Ceguera Y despotismo Noviembre Del 39 En una entrevista Con los editores De las revistas Culturales Europeas De la compañía De Jesús Que en una conversación Con un señor George Batzin Presidente de la Conferencia Episcopal De Alemania Le dijo Que el país Ya tenía Una muy buena Iglesia evangélica Y que no necesitamos Dos El papa Recordó esto A raíz de la pregunta Que se le hizo Sobre que pensaba Del camino sinodal Alemán Una controvertida reunión De varios años De obispos Y laicos Para discutir Cuatro temas Principales La forma en que se ejerce El poder en la iglesia El sacerdocio El papel de la mujer Y la moralidad sexual Los participantes Votaron a favor De los borradores De documentos Que piden La ordenación Sacerdotal de mujeres Bendiciones para personas Del mismo sexo Y cambios En la enseñanza De la iglesia Sobre actos Homosexuales Lo que provocó Acusaciones de herejía Y temores de sisma Ante esto El santo padre Señaló Que el problema Surge Cuando el camino Sinodal Proviene de las élites Intelectuales Teológicas Y está muy influido Y está muy influido Por presiones externas Divergencias El nuevo papa Será luego de Arduas luchas Internas Dos luces Diferentes Y que no necesitamos Dos Dos verdades Dos problemas Avanzará El confucionismo Y de ello Y de ello Emergerá Lo inesperado La pastora iglesia Será En prueba Grande El cardenal Más veterano Del Vaticano Aseguró Que están Martirizando El papa Por Intentar Unir A las dos corrientes De la iglesia La actividad De la iglesia Será causa De controversias El dogma Será Falciado En sus tres puntos El pastor Llorará Más nada Logrará Las iglesias Católicas Alemanas Ofrecían Este lunes Su bendición A parejas Del mismo sexo En protesta Contra la negativa Del Vaticano A aceptarlas Más de 100 iglesias Por todo el país Se inscribieron Para organizar Este 10 de mayo O en fecha cercana Servicios religiosos Bajo el lema El amor gana La congregación Para la doctrina De la fe El poderoso Organismo Del Vaticano Responsable De preservar El credo De la iglesia Sentenció En marzo Que las uniones Entre personas Del mismo sexo No pueden ser Bendecidas La oficina Indicó Que aunque Dios Nunca deja De bendecir A todos sus hijos Peregrinos En este mundo No puede bendecir El pecado Y en esta psicografía Benjamín Solari Paravecini Nos dice que La mujer del desierto Parirá Y será después Del caos El anticristo Sorprenderá En los finales Del 7-4 En forma cruenta Como en estos tiempos Con lo que está pasando En el mundo Todo rápido En forma Violenta En pasos agigantados Luego gobernará A mandato enérgico Claro El mandato es enérgico En mundial Y serán encerrados Los católicos Perseverantes Los salvados De las matanzas Y de los Estrangulamientos Por serpientes Se está viendo Esto Serán Encerrados Los católicos Perseverantes Los salvados De las matanzas Y de los Estrangulamientos Por serpientes Tal cual ¿Quiénes son Los católicos Salvados? En esta esquina Se hacen 10.000 abortos Al año Desde hace muchos años Es una cantidad De abortos Que a mí realmente Me aturde Es de las pocas cosas Que me aturden Es lo que pasa aquí Mi sueño Es convertirlo En una guardería Y creo que estamos cerca Porque cada vez Viene menos gente A abortar Gracias a las manifestaciones Francisco La ideología de género Es de las colonizaciones Ideológicas más peligrosas El pontífice Se alegró De que la iglesia Vaya a todo Pero se expresó En contra de la ideología De género Veamos Lo que pensaba Jorge Bergoglio Antes de asumir Como papa Y Veremos Lo consecuente En sus ideas En el año 2010 Se opuso A la aprobación De la ley Que consagró El matrimonio homosexual La primera En América Latina Ya en esa oportunidad Dijo Que es una movida Del padre De la mentira Que pretende Confundir Y engañar A los hijos de Dios Y aseguró Que el matrimonio Entre personas Del mismo sexo Es un retroceso Antropológico También se opuso A una más reciente Ley de identidad De género Que autorizó A travestis Y transexuales A registrar A registrar sus datos Con su elegido Estas dos iniciativas Enfriaron Las relaciones Entre la iglesia Argentina Y la presidenta De la nación Cristina Fernández El arzobispo Goza De general prestigio Por sus dotes Intelectuales Y dentro Del episcopado Argentino Es considerado Un moderado A mitad de camino Entre los prelados Más conservadores Y la minoría Progresista En Reino Unido Una anciana Fue detenida Por caminar Y orar en silencio Cerca de una clínica De aborto Confluencia Entre la nueva era Y el racionalismo Son dos cosas Aparentemente Muy distintas El racionalismo Y la nueva era Pero si, si Tienen una confluencia Y finalmente Llegamos a la tercera crisis Que yo creo que Es la que estamos En el siglo XXI Fundamentalmente La nueva era La nueva era Que si el primer paso Había sido Cristo sí Iglesia no Si el segundo paso Había sido Dios sí Cristo no El tercer paso es Espiritualidad sí Religión no Yo creo que el Papa Es infero Yo creo que cuando el Papa Enseña La doctrina de la Iglesia Y pide A sus colaboradores Que enseñen La doctrina de la Iglesia Creo que el Papa Es sincero Semana pasada El sínodo alemán Que no tiene la potestad De cambiar la doctrina Recordaron que saben Que esa no es su potestad Al mismo tiempo Critiquenía del Vaticano Literalmente mostraron Y dijeron que se sintieron Molestos La Iglesia Equivocará Sus pasos Y sus mismos Integrantes La falsearán En el comunicado del Vaticano En el comunicado del Vaticano Se recordaban las palabras Que el Papa escribió A los obispos alemanes En las que se decía Que las sías particulares No pueden ir por su cuenta Sin contar con la Iglesia Universal Se formalizó el cisma La Iglesia alemana Se excluyó De la comunión Con la Iglesia Católica Los obispos Y laicos alemanes Votaron a favor De reformas En la doctrina Que los excluye De la comunión Con la Iglesia Universal Iglesia ciega Roma en desdicha Caen desastres La ciudad ducal Hermetismo En el barrio de Nápoles Desorientación En el Vaticano La Iglesia se hunde Y el Papa saldrá Se popularizará Pero tarde será Las reformas Asustarán A los católicos Los curas jóvenes Enfrentarán A las corrientes Pasatistas De poder En dominio Nueva Iglesia Nuevas formas Concilios En lucha El mañana será El regreso A las catacumbas La última sesión Del camino No sinodal alemán Consagró su alejamiento Definitivo De la Iglesia Católica Y pondrán en marcha Cambios doctrinales Que son considerados Una herejía Para la Iglesia Universal Pero aún estamos A tiempo Es un tema Complicado Porque es muy extenso Y es muy difícil Definirlo Es la New Age Y la pregunta es La New Age ¿Qué es? ¿Y a dónde nos conduce? ¿Es en realidad La religiosidad Del nuevo milenio? ¿Es la manera De vivir la fe Del nuevo milenio? ¿O qué es? Yo creo La última y definitiva Batalla De Satanás Contra la Iglesia Es el último coletazo Del mal Contra la Iglesia En los últimos tiempos Que estamos viviendo Es de una perversidad Impresionante El atletismo El atletismo Moda y boga Para visite Otro sisma Alemán Mientras arde Roma No es necesario Ser arqueólogo Para comprobar Que lo que El síntodo Ha aprobado Es incompatible Con la moral Y la doctrina católica Con un papa muerto Comienza el concordato De la Iglesia El papado Será un día Prejuzgado Por sus componentes El control Contra el papa Francisco ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? El vaticano El combate Alrededor del papa Francisco El papa pide a la Iglesia Que no se divida Entre cristianos De derecha Y de izquierda Ni conservadores Y progresistas La Iglesia Equivocará sus pasos Y sus mismos integrantes La falsearán El papa reaviva La guerra De la Iglesia Contra la eutanasia El papa Contra las elites En la Iglesia Creer que Creer que mi movimiento Su nombre Es un hombre salida Y su nombre salida Anunciar el evangelio Llega el hombre del evangelio Búscalo Cordura Dirá con él Ella Jesús Bendecido será el hombre Que aprendió A soportar Con íntimo Bolso la cruz Que recibirá Nacer Bendecido será Porque llegará Al padre Mártires Que serán Los ministros De la Iglesia Tres serán Las bocas A cerrar El día En que la grande boca Ordene Paz Tres Bocas cerradas Del año cero Al mil Una boca Del mil Al dos mil Dos bocas Del dos mil Adelante Tres bocas Tres bocas Tres Milenios De profecías Hasta que llegue La gran boca Que ordene Hermanos El tercer milenio Llegará Con el renacer bueno Será en Cristo Maran ata El señor viene Oh señor Ven pronto Maran ata Maran ata El señor viene Oh señor Ven pronto Maran ata En el apocalipsis Se señala Que la esperanza Y la salvación Están en el final De la historia En la vida eterna Nos encaminamos Hacia un final Absoluto En el que Resplandecerá La victoria De Jesús Cristo Y vendrá la paz Hablando de la iglesia Porque es muy importante En el apocalipsis de iglesia Porque no es solo Catástrofe Es cataclismo Conjugado con la miseria humana En guerras Y despotismo La iglesia Es el pueblo Que Dios Es la señora de Dios Es la esposa de Dios De Jesús Cristo Tiene un sentido Tiene un sentido Tiene un sentido de iglesia Que triunfa Que lucha por ser fiel Y que está ligada a Jesús De una forma permanente Una iglesia Que aguarda Su total purificación El tercer mensaje Nos habla del final De los tiempos Ante de todo Nos habla De una plenitud De los tiempos El tiempo En el que vivimos Donde la iglesia Se extiende Por todo el mundo Hasta la segunda Venida De Jesús Es así como Benjamín Por la vez Y vino Dice Llegará el día De la Jerusalén Liberada Y vemos En la psicografía Una iglesia Y la Jerusalén Liberada En la Jerusalén celestial Y vean Que paradoja Una iglesia En la Jerusalén celestial Una cruz Nueva era llega Mundo en disfraz Mascarada A Belén La iglesia Entregará Su otorgamiento A la renunciación Del papado Y el nuevo Será joven De ideas Mundo en disfraz